y a la gente que está también interesada en hacernos llegar sus consultas por el micrositio que el Senado estableció. Gracias a todos, bienvenidos. Yo creo que parte de esta misma reflexión con la cual arrancamos estos foros es una reflexión que viene muy a cuento por naturalmente el tema que nos ocupa el TPP, el Tratado de la Asociación Transpacífico, pero también por el hecho del momento en general que está pasando el mundo. La economía en general, el comercio en general, pues han mostrado una serie de circunstancias que nos llaman a reflexionar sobre los retos que tenemos, también nos llaman a tomar acciones, como mencionaba la Senadora Cuevas, es el momento en el cual nosotros ante estas circunstancias tenemos que crecernos y apostar por las habilidades y apostar también por los elementos que tiene México para permanecer competitivo. La política comercial sin duda es uno de estos elementos. Se mencionaba y el nombre del panel así lo refiere, los 30 años de la política comercial y me parece muy atinado la manera en la cual se plantea esta reflexión para que podamos ver desde dónde nos estamos trasladando al punto en el cual llegamos ahora. El TPP, si bien es el instrumento que actualmente nos lleva a venir a esta mesa a conversar, la verdad es que la política comercial de México a partir de 1986 ha mantenido una dinámica de integración con el mundo y los resultados de esta misma integración pues creo que son muy interesantes para compartir y discutir con todos ustedes. Preparamos algunas láminas, la verdad es que los voy a utilizar más como referencia, por supuesto, todo este material se los podemos dejar a su disposición. Hay mucho más material también sobre estos temas en la página de la Secretaría de Economía que los invito a que también la visiten. Creo que la primera manera de abordar esto es tratando de ubicarnos en ese momento en el espacio, en 1986, en el año en que México entra al Acuerdo General de Tarifas, al GATT, por sus siglas en inglés, y ver cómo estaba en ese momento la economía mexicana. En esos momentos la verdad es que la economía del país pues más bien permanecía cerrada, teníamos un comercio internacional pues bastante modesto, ahí podemos ver en esas gráficas entre 1980 y 1985 nuestro comercio estuvo fluctuando entre los 39 mil millones de dólares y los 45 mil millones de dólares aproximadamente, mientras que la inversión extranjera que es otro de los indicadores que nosotros nos gusta siempre mencionar porque va muy de la mano con una apertura comercial y con el establecimiento de empresas en el país como reflejo de esta apertura comercial, pues también tenía cifras de nuevo pues más bien modestas. En esos mismos años pues apenas pasábamos de 1.5, 1.6, 1.7 en su momento más alto de inversión extranjera. Lo que sucede después a partir de la entrada de México al GATT, lo podemos ver en la siguiente lámina, pues fue primero pasar de esta economía cerrada que les estaba mencionando, a un esquema en donde se privilegió la promoción de las exportaciones, el cambio de estas mismas exportaciones, vamos a ver en unas láminas más adelante, otro indicador bastante interesante de cómo aquello que exportábamos estaba compuesto en términos de manufacturas, industria extractiva y demás, y pues por supuesto también desregular el proceso que estaba ligado al comercio exterior, la eliminación de trámites que hacían difícil que se pudiera exportar. En estos años, posterior a la entrada de México al GATT, empezamos a ver cómo algunas de estas medidas que México tomó de manera unilateral empiezan a surtir efectos a partir de ese año que les mencionaba la inversión extranjera directa, lo vemos en la gráfica de allá, empieza a tomar un paso mucho más dinámico del 1.5, 1.7 que le refería yo a principios de los 80, empezamos ya a tener cifras que se acercan más a los 5 mil millones de dólares. El GATT fue el primer paso que se dio en ese aspecto, el primer paso que se toma decididamente para integrar a México a la economía mundial, pero la verdad es que esto fue el inicio de un proceso que, si lo vemos hacia el futuro, pues el propio TPP es el último eslabón dentro de este proceso, que nos ha llevado a tener, como mencionaba la senadora, una serie de acuerdos comerciales, una serie de acuerdos preferenciales con diversas partes del mundo. Actualmente la red de tratados de libre comercio que tiene México se compone de 12 tratados de libre comercio, nos dan acceso a 46 países que podemos ver en la misma lámina que tenemos ahí. Muy brevemente, un timeline, una línea del tiempo en donde vemos que a partir de GATT, que ya se los mencioné, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994, entró en vigor con Estados Unidos y Canadá. Vamos a tener una sección por separado para hablar de eso, pero pues sin duda también viene a ser muy relevante en el contexto que estamos hablando. Y después, cómo empezamos a avanzar en algunos países de América Latina, nos acercamos con Colombia, con Chile, fuimos el primer país que tuvo un acuerdo libre comercio con los países de la Unión Europea, que también el doctor Jaime Zavlofsky estuvo altamente involucrado en ese acuerdo. Y posteriormente empezamos también a tener una serie de acuerdos, Japón notablemente, pero también Perú, también Panamá y bueno, los países de la herencia del Pacífico que representan un modelo de integración muy innovador y que además también estamos avanzando de manera muy decidida y muy armónica con ellos. Esta red de tratados de libre comercio, bueno, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que realmente significa ya cuando estamos hablando del acceso? Pues implica que México tiene acceso a más de 1.100 millones de consumidores en el mundo, tenemos acceso al 58% del PIB mundial y tenemos acceso también al 54% del comercio internacional. La siguiente lámina nos va a dar también una idea, yo les estoy mostrando diversos momentos en el tiempo, a principios de cuando México entró al GAT, el impacto inmediatamente posterior. Pero esta lámina que estamos en estos momentos viendo en la pantalla nos resulta muy indicativa de cómo al tomar toda la línea del tiempo, pues nos damos cuenta que la parte de la promoción y la integración comercial ha tenido en términos de comercio e inversión, pues un impacto muy, muy grande y muy, muy fácil de medir. En estos momentos actualmente, del momento en que entramos al GAT, que se los mencionaba, al 2016 en donde estamos ahora, pues México se ha transformado. México ahora es el primer exportador en América Latina, somos el exportador más grande de América Latina y somos el exportador número 13 a nivel mundial. Nuestro comercio pues cada vez se está acercando a los 800 mil millones de dólares alrededor de esa cifra y cuando nosotros tomamos una serie de indicadores más detallados dentro de estos números grandes podemos ver incluso cuál es el impacto en diversos sectores. Esto también nos demuestra que las exportaciones de México, pues si bien ahora están primordialmente, gran parte de ellas concentradas en la parte de manufacturas, eso no quiere decir que no seamos unos exportadores importantes en productos como, por ejemplo, los bienes agroalimentarios, en donde nuestras exportaciones se multiplicaron por 7 a Estados Unidos, en donde además, pues actualmente México es el principal proveedor a nivel mundial de productos tan emblemáticos de nuestro país como puede ser el tomate, el aguacate, la cerveza, el tequila, etc. Cuando vemos esta misma distribución o cuando lo consideramos por el lado de los bienes industriales, pues también nos encontramos que eso es algo muy, muy importante. Las exportaciones de los bienes industriales de México aumentaron por 8 en este mismo periodo y algunos de los productos en los cuales México es un jugador o es el jugador más importante a nivel mundial, estamos hablando de televisión, estamos hablando de computadoras, refrigeradores, vehículos, creo que la historia de éxito de la industria automotriz es algo que ya está bastante discutido y no dudo que lo vayamos nuevamente a tener aquí mismo. También dentro de esto, en la misma línea de lo que les está mencionando, cuando estamos hablando del comercio, pues bueno, ahí, insisto, la presentación se las dejamos junto con información adicional para que lo puedan considerar, pero pues ahí vemos claramente el incremento de nuestro comercio total y también vemos muy interesante la manera en la cual se ha transformado esta composición de las exportaciones. Llegaré a eso un minuto, pero se los dejo para que sigamos reflexionando al respecto. En la gráfica, la manera en la que lo podemos ver, es que la barra verde representa nuestras exportaciones no petroleras, la barra amarilla representa las exportaciones petroleras. Hablamos ahorita de ese cambio tan trascendental que implica que nuestras exportaciones estén, sobre todo, concentradas en la manufactura. Recordaban que les mencionaba hace un minuto que otro indicador que va muy de la mano con el comercio internacional es la inversión extranjera. La siguiente lámina nos muestra cómo también en este rubro hemos tenido un incremento muy importante, muy sustancial en la inversión extranjera que estábamos recibiendo. Si vemos también el periodo largo, a partir de 1980, ya hasta los años más recientes, en los que tenemos la gráfica a la izquierda, ustedes pueden ver cómo de manera consistente, a partir de la base de la gráfica que señala los principios de los años 80 hacia arriba, coincidente con el periodo en el cual se empieza la apertura comercial en el país, pues empezamos a tener más flujos de inversión viniendo al país. El promedio de inversión extranjera que se recibe también se ha ido incrementando, y eso es muy importante. Mientras a principios de los 80 estábamos en las cifras que las mencionaba, alrededor de 1.5, 1.9 miles de millones de dólares en promedio, si nos vemos ya hacia los años más recientes, estamos hablando de que en promedio el país está recibiendo arriba de 30 mil millones de dólares en inversión extranjera, lo cual representa un incremento muy importante y además de nuevo refuerza la confianza en nuestro país como un centro importante para la producción y el destino de capitales. La gráfica que está al lado es otro indicador que nosotros también nos gusta señalar mucho cuando estamos hablando de inversión extranjera, porque el mismo destino de esta inversión también presenta una diversificación muy interesante. Si bien la mayor parte de esta inversión extranjera, el 49%, es la parte roja del PAI que ven ahí, pues está destinada a la cuestión de la industria manufacturera, eso no quiere decir que no tengamos nosotros inversiones en otros sectores que también son muy importantes. Ahí no se ve muy bien en la pantalla actualmente, pero las partes más pequeñas del país, estamos hablando que por ejemplo en servicios tenemos el 15% de la inversión extranjera llegando, comercio 8%, minería 6%, la parte también de la industria agroalimentaria con compañías grandes que están viniendo a realizar inversiones en México, creo que también es muy relevante destacar. La siguiente lámina les muestra esto que yo les he mencionado en un par de comentarios previos. A principios de la década de los 80, 85 es el año que les demostramos ahí en la gráfica para poder verlo de manera comparada, que es un año antes de que México entrara al GAT. En ese momento, ¿qué es lo que vendíamos? Independientemente del monto, ¿qué es lo que México vende al mundo? Pues primordialmente estábamos vendiendo petróleo y la industria extractiva, que representaba en ese momento el 57% de nuestras exportaciones. Por supuesto eso, lo que implicaba es que teníamos una alta dependencia del petróleo, que como también hemos visto recientemente por los cambios en los precios de commodities a nivel internacional, pues eso lleva aparejado de manera natural una volatilidad en los precios. Cuando ya vemos la composición en el 2016 de nuestras exportaciones, de nuevo podemos atestiguar esta transformación tan importante que hay en términos de la composición de nuestras exportaciones. Ahora el 89% de lo que estamos exportando al mundo representa manufacturas. Entonces, petróleo y otras industrias extractivas, el 7%, siguen estando ahí. Pero esto, por supuesto, lo que ayuda es a que en situaciones como las que se vivieron hace algunos años, en donde el precio de los productos internacionales tuvo una afectación muy fuerte para ciertos países, pues México de esta manera no sufrió los efectos en la misma dimensión, porque nuestras exportaciones están más bien basadas en la manufactura. Y, pues obviamente, dicho sea de paso también, las exportaciones en la manufactura tienen también el beneficio en donde hablamos de la integración del valor agregado. Vamos a pasar eso en un momento. Lo que es también muy importante ver en la siguiente gráfica, les muestro un mapa de cómo también se ha estado distribuyendo a lo largo y ancho del país diversos clústeres industriales. Yo les hablaba ahorita de cómo la composición de nuestras exportaciones se ha transformado ahora a cubrir manufacturas. Y, bueno, pues la pregunta natural es cuáles son esas manufacturas y en dónde están. Entonces, dentro del mapa lo que podemos ver es que, por ejemplo, en ciudades o en clústeres industriales, como puede ser Tijuana, como puede ser Mexicali, Tecate, pero también en el Bajío y en el centro del país, pues vemos industrias aeroespaciales, industria autopartes, industria automotriz, eléctrico, electrónico, dispositivos médicos que han establecido estos centros en donde no solamente es la empresa que manufactura, pero además que tiene todo su desarrollo de proveedores alrededor, lo cual también atiende otro punto que sin duda es un reto, pero que la senadora Gabriela Cuevas lo mencionaba muy atinadamente, en cómo incorporar más empresas y más regiones del país. Por supuesto, muchas de estas pymes. Tenemos una sección en donde vamos a hablar de los retos, pero yo creo que es algo que sin duda mis colegas en el panel también lo podrán mencionar. Es uno de los grandes retos que tenemos en estos momentos. Algunas de las cosas que también nos pueden ayudar a dimensionar el tamaño de México en materia exportadora, en materia del juego que tiene el país en comercio internacional, para que de alguna manera nos demos una visualización. México actualmente exporta el doble de lo que exporta Chile, Colombia, Perú, Costa Rica y Venezuela juntos. Si tomamos los montos de esos cinco países y los sumamos, nos vamos a dar cuenta que lo que México está exportando es dos veces lo que exportan esos cinco países juntos. Algunas cosas que también ahí ya les había mencionado en el comentario anterior, cosas en las cuales México es el importante jugador a nivel mundial en productos como televisiones, como vehículos, productos carbonatados, productos del sector agroalimentario, aguacates, mangos, papayas, etc. La siguiente lámina nos habla justo del tema que ya les estaba también mencionando hace unos minutos. Las exportaciones de manufacturas y las exportaciones de México, además en promedio, pues sin duda tenemos también que ver el indicador de cuánto se les está agregando de valor a esas exportaciones. De lo que nosotros tomamos, de lo que se vende un producto al final, cuánto de eso, qué porcentaje de eso es lo que se está integrando en el país. Naturalmente a mayor incremento en ese contenido, en ese valor agregado que se está poniendo, generamos una derrama económica más grande, generamos también una integración hacia nuestros proveedores y pequeñas empresas también más grandes. Idealmente, este número pues tiene que ser tan grande como sea posible, pero también quisiera aquí traer a su atención el hecho de que actualmente la manufactura en el mundo se define por cadenas de valor. Y estoy seguro que el doctor Ulises también va a comentar, de hecho, al respecto de eso, es parte de las cosas que se estudian con gran detenimiento en los últimos años. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que en un esquema en donde ya es posible hacer productos apoyándonos en diversos procesos, en el lugar en donde esos procesos sean más competitivos, México se está estableciendo como el lugar en donde se vienen a terminar muchos de estos productos. En esta gráfica lo que podemos estar viendo es que el INEGI tiene este indicador, es un indicador que han desarrollado más bien recientemente, los números que tenemos ahí nos hablan de los últimos 12 años, 13 años. En el 2013, lo que nos dice este indicador es que de lo que estamos agregando de valor a las manufacturas que exportamos, en 2013 pasamos de un 34.9% a tener, cerramos ahí un estimado del 2016, que estamos hablando del 41%. ¿Qué quiere decir esto de nuevo? De un producto que vale 10 pesos, que se vende en 10 pesos, le estamos nosotros agregando un valor que ronda ya actualmente alrededor de los 40 pesos. Aquí también me voy a adelantar un poco a la sección de retos, pero algo que es muy importante tener en mente cuando vemos este indicador es que este es un promedio, este es un promedio que toma todas las manufacturas. Cuando nosotros nos vamos a la parte más específica de diversos sectores, algunos de estos sectores van a estar por encima de este promedio. El sector, por ejemplo, la industria automotriz, es uno que integra una gran cantidad de valor a estas exportaciones, pero también hay sectores cuyos productos están muy por debajo de este nivel. Entonces ahí también ya es otra cosa que vamos a hablar ahorita cuando entremos a la parte de retos, pero si estamos hablando de que tenemos que tener más regiones y más productos, también uno de los retos es cómo generamos un mayor valor agregado a lo que estamos exportando a lo largo de diversas actividades industriales. La siguiente lámina nos habla de otro indicador que nosotros vemos como algo que es muy importante y muy trascendente tener en mente. La exportación, la actividad o la inserción de México en el mundo ha beneficiado a los trabajadores, ha beneficiado a los salarios y la respuesta es que sí. Cuando nosotros vemos este índice que les estamos presentando aquí, nos damos cuenta que en aquellas actividades, en aquellos trabajadores que están desempeñándose en una industria o en una empresa que está exportando, en promedio tienen un salario que es 29% más alto, es la última parte del año 2016 que ven ahí, 29% más alto de lo que gana un trabajador en una industria que no está asociada a la exportación. Aquí no estamos hablando realmente de si este es un salario suficiente, si este es un salario que debemos estar nosotros manteniendo o no. Lo único que estamos tratando de mostrarles aquí es que la actividad exportadora per se genera empleos que pagan más dinero que aquellas empresas que no están subidas al tren exportador. Y aquí es donde está otro de los retos que tenemos que también tomar en cuenta. Si ya estamos hablando de más empresas, si estamos hablando de más sectores, si estamos hablando también de más regiones del país, pues tenemos que ver cómo subimos a más trabajadores a este tipo de actividades para que puedan tener este premio. De nuevo, aquí nada más a manera comparativa, hay algunos estudios que estiman que esta misma diferencia en países como Estados Unidos es alrededor del 18%. Entonces, en México todavía el efecto multiplicador de esto es más grande. La última lámina realmente tiene una serie de números ahí que realmente lo único que hace es hacer una representación gráfica de cómo se ha comportado comercio, de cómo se han comportado nuestras exportaciones. Y lo que tiene que, el mensaje que nos gustaría que se viera a través de estas láminas es que el comercio exterior en estos 30 años se ha convertido en uno de nuestros puntales. Se ha convertido en una de esas ventajas a las que hacía referencia la senadora Gabriela Cuevas. Se ha convertido también, de hecho, en una de las características que han definido nuestro país y que a la vez nos han permitido atraer inversión extranjera y nos han permitido también posicionarnos de una manera muy efectiva ante el mundo. El libre comercio, y vale la pena, por supuesto, extender la reflexión para ver cómo se potencializa, para ver cómo podemos también hacer algo más al respecto de esto, pero el libre comercio es importante, y es importante para México, y es importante para nuestros trabajadores. Sin duda tenemos retos, pero estos retos yo creo que se pueden articular a través de una serie de políticas como las que el Congreso, el Senado de la República, la Cámara de Diputados en su momento también tuvieron en mente, al aprobar las reformas estructurales, al aprobar también la manera en la cual se hace más fácil la operación de los negocios en el país. Un ejemplo muy claro, la iniciativa de sociedades de acción simplificadas. Entonces, el libre comercio, siendo la herramienta tan poderosa que es, podemos potenciarlo todavía a través de una serie de actividades, y una serie de leyes y de reglamentos que van a tener justo este mismo efecto, esperemos. Senador, en aras del tiempo, aquí tengo mis comentarios. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, señor subsecretario, y cedemos la palabra al licenciado Jaime Sabludowsky Cooper. Muchas gracias, senador Cavazos. Muchas gracias a la senadora Cuevas y a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado por esta invitación. Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy, en particular con el senador Cavazos, que, a riesgo de ponerlo en evidencia y hacerlo sentir avergonzado, tengo que decir que fue mi maestro de comercio internacional hace mucho tiempo. Así es que lo poco o mucho que sé, se lo debo aquí al maestro Cavazos. Senador, muchas gracias por estar aquí y por recibirme. Yo voy a hacer una presentación que, en cierto sentido, complementa lo que ha presentado el subsecretario Baker, y lo que yo quisiera enfatizar es de dónde viene México hace 30 años, un poco la importancia de la Organización Mundial de Comercio, y cómo es que ahora hemos llegado a tener una agenda de negociaciones comerciales muy intensa, a nivel tanto multilateral como regional y subregional, y cómo se inserta el TPP en esta agenda. Tengo una presentación, algunas de las láminas las voy a pasar muy rápido, porque el subsecretario ve que ya tocó algunos de esos temas, pero ustedes me permiten, quisiera compartir con ustedes esta presentación. Adelante. Bueno, en pantalla ustedes tienen los antecedentes de la Organización Mundial de Comercio. Se creó el antecedente o el papá de la OMC, que era el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, en 1947, como uno de los pilares de la arquitectura del nuevo orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio es la tercera pata de un tripié que trata de construir una arquitectura internacional donde los países se interrelacionan a partir de un mundo de reglas y se limiten las medidas unilaterales y arbitrales. Y yo creo que no exagero al decir que estos tres componentes, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el GAT, que luego se convirtió en la Organización Mundial de Comercio, pues han sido uno de los baluartes que han permitido estabilidad económica y sobre todo estabilidad política en el mundo de la posguerra. El GAT se creó en 1947, como lo dijo el subsecretario Baker, en 1986 México entró al GAT y eso marcó probablemente uno de los cambios más importantes de política económica en México en los últimos años. Hasta la primera mitad de los 80, México había adoptado un modelo de crecimiento basado hacia adentro, en lo que se llamaba la asociación de importaciones, donde a través de una serie de instrumentos aranceles y no arancelarios, como los cupos o las cuotas de importación, se encarecía la importación de productos que querían ingresar al mercado mexicano para hacerlos artificialmente más caros y con eso inducir que la planta productiva mexicana produjera productos que de otra manera se importaban. Ese es el corazón de una política de asociación de importaciones. En una primera etapa eso fue relativamente exitoso, cuando la asociación de importaciones era de productos sencillos, pero bien pronto descubrimos, sobre todo hacia finales de la década de los 60, y en principios de los 70, las limitaciones de esta política, porque no teníamos los tamaños de economía para poder producir todo lo que de otra manera hubiéramos importado. Y tuvimos una serie de crisis en los 70 y en los 80, que nos hicieron a partir de los 83, 84, abandonar el modelo de asociación de importaciones e integrarnos a la economía mundial, y la entrada al GATT en 86 se volvió el símbolo más importante de ese cambio de política. En 1994, el GATT se transforma en la Organización Mundial de Comercio, se institucionaliza, y lo vamos a ver un poco más adelante. Otro landmark, otro tema importante, fue la entrada a China del OMC en 2001, y más recientemente Vietnam, y ahora la membresía son 164 miembros. La siguiente. Estas son las ocho rondas de negociación que ha habido en estos 70 años de comercio multilateral. La primera fue en 1947, en Ginebra, y como pueden ver ustedes, no solo la agenda, una agenda muy poco complicada, pero muy básica, era de eliminación de aranceles, con 23 países. En estos 70 años, se pasó de 23 países a 123, y la ronda más exitosa, más amplia, más ambiciosa, fue la última, que fue la Ronda Uruguay, que concluyó en 1994, y que se convirtió en, hizo que pasáramos de un acuerdo general a una organización, que es la Organización Mundial de Comercio. Como pueden ver ustedes en esta gráfica, se ve el número de países que han ido incorporándose al OMC, y yo creo que no me equivocaría al decir que probablemente el GAT y luego la OMC, es, si no, la, una de las dos o tres organizaciones multilaterales más exitosas y más eficientes que se han hecho. Y la membresía y la participación de más de 134 países el día de hoy, lo reflejan. El siguiente, ese es el mapa de los países que se han hecho en la OMC, de todos colores, de todos sabores, de todos tamaños, y eso es probablemente el mejor elogio de esta organización. Sin embargo, también lo que sí es cierto es que a partir del entrar en vigor de la OMC, el mundo también en los últimos 25 años ha visto que al mismo tiempo que la OMC o que el GAT se convirtió en OMC, ha empezado a haber una proliferación de acuerdos bilaterales regionales y subregionales. Probablemente el que detonó esto fue el TLC en 1994, pero a partir de eso ha habido una parte muy importante. En la siguiente lámina está el número de acuerdos. Hoy tenemos 281 acuerdos preferenciales, con Asia siendo la región más activa en esta agenda y donde los acuerdos de libre comercio y los TLC son los más importantes, pero no son los únicos. Como ustedes saben, por ejemplo, México tiene acuerdos de alcance parcial al amparo de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, con los países de ALADI, entre ellos Brasil y Argentina, por ejemplo, en donde la liberalización no es tan ambiciosa y no es tan comprensiva como ustedes es, pero también promueven la integración. Esta es la gráfica de cómo se ha visto la explosión de los acuerdos comerciales y el número de acuerdos comerciales que tenemos a día de hoy. En la siguiente gráfica, me lo voy a echar muy rápido, están los acuerdos, cuáles son TLCs de integración económica y qué países los tienen más adelante. Las siguientes dos, por favor. Estos son los que ya adelantaba el subsecretario Baker. México ha sido un actor muy importante. Después de la apertura unilateral que hicimos en el 80, la entrada al GAT en el 86, a partir del 94 nos dimos cuenta, básicamente en el 92, y con la entrada en vigor en el 94 del TLC, de que México debía ser dueño de su propio destino, que México no podría estar esperando a que los ritmos, las velocidades y las profundidades de su inserción en la economía mundial dependiera de la ONC o dependiera de terceros, y con esa visión y con ese liderazgo, independientemente de qué partido está en el poder, el gobierno mexicano, yo diría el país, ha seguido una política y una estrategia de inserción en la economía mundial. Evidentemente nosotros no podemos escoger y decidir qué es lo que pasa afuera, pero sí podemos decidir y escoger cómo reaccionamos a lo que pasa afuera. Y lo que hemos visto en esta lámina es que México ha tenido una presencia y una estrategia y una actitud de inserzarse en el mundo de una manera agresiva, exitosa, para defender los intereses del país y promover la inserción de México en la economía mundial. El subsecretario Baker ya dio algunas de las cifras que demuestran el éxito de esta estrategia, la explosión de las exportaciones no petroleras, la diversificación de los mercados, el crecimiento de la inversión extranjera directa. Sin embargo, también es cierto que la ONC ha sido víctima de su propio éxito. Hasta 2008, digamos de 1947 a 2008, el principal motor del crecimiento mundial había sido el comercio internacional. La inserción de diferentes países en la economía mundial, la inserción incluso de China, había permitido o ha permitido la eliminación de la pobreza en millones de ciudadanos del mundo gracias a la internalización. Pero también es cierto que a partir de la crisis de 2008, el comercio internacional se ha zancado y no ha sido el crecimiento, no es el motor del crecimiento como lo había sido hasta antes de 2008. También es cierto que la ONC ha sido víctima de su propio éxito. ¿Y en qué sentido ha sido víctima de su propio éxito? El crecimiento de 23 países a más de 160, la creciente complejidad de la agenda, de una agenda que al principio estaba basada en cosas que a lo mejor eran muy difíciles de quitar, pero hoy viste en perspectiva, resulta que era lo más fácil, que son los aranceles. Una vez que los países fundadores, que son prácticamente los países desarrollados, eliminaron o redujeron buena parte de los aranceles y extendieron eso con la cláusula nacional más favorecida al resto de los países del OMC, se ha descubierto que es crecientemente muy difícil encontrar el consenso entre los 160 países, y es una parte muy importante, la OMC funciona por consenso, las decisiones y los resultados de la negociación tienen que ser aprobados por los 160 países, y eso lo que resulta es que le da el derecho de veto a cualquier miembro. Entonces, cuando un miembro no está de acuerdo con alguna cosa, como ha sido del pasado la India o Brasil o China, las negociaciones no prosperan. Y en ese sentido, la OMC ha sido víctima de su propio éxito. La regla del consenso y la complejidad de la agenda ha hecho crecientemente difícil avanzar en las negociaciones multilaterales. Por eso es que los países han optado por negociaciones regionales y subregionales, y en ese contexto se entiende el TPP. El TPP, que es el objetivo de las sesiones que el Senado de la República ha organizado, es la negociación de libre comercio más ambiciosa que se ha llevado a la fecha. Tenemos aquí algunos indicadores. El TPP agrupa al 40% del PIB mundial, al 26% del comercio. Para Estados Unidos es particularmente importante. Obviamente estamos conscientes que ayer tuvimos un resultado de la elección donde se ha cuestionado el TPP, y tenemos que ver en los próximos días, semanas y meses, cuál es la suerte del TPP en Estados Unidos y en otros países. Pero lo que es un hecho es que ha sido una negociación muy importante. Y ha sido una negociación particularmente importante dentro de la estrategia de Estados Unidos de acercamiento a Asia, y buena parte de su comercio estaría cubierto allí. También es parte de una estrategia de cómo hacer una política exterior, una política de comercio exterior en particular con China. Porque, como ustedes ven en la siguiente lámina, los países del TPP representan casi el 35% del comercio de China. Entonces, si el TPP se exitó y se aprueba, China no va a estar incluido en un acuerdo en el que el 35% de su comercio está participando. Este es un poco el mapa que quedaría si el TPP es exitoso. Obviamente, creo que en los próximos días y semanas, pues es responsabilidad del Senado de la República y de la sociedad civil mexicana y de los empresarios mexicanos, pues un poco analizar los intereses estratégicos de México a la luz del TPP y a la luz de lo que está pasando en otros mercados. Pero sin lugar a dudas, esta ha sido una negociación muy importante. Y el resultado y lo que pasa con el TPP, sin lugar a dudas, tendrá influencia en lo que pasa en el mundo en general y en lo que pasa en el comercio internacional en particular. Y si usted me lo permite, señor Senador, yo con esto concluiría estas palabras introductorias. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, Jaime. Y cedemos la palabra a don Ulises Granados, quien es coordinador del Programa de Estudios de Asia-Pacífico del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Buenos días, Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, Senador Manuel Cavazos Lerma, moderador de esta mesa, senadoras y senadores presentes, invitados a esta mesa de diálogo, 30 años de la Política de Apertura Comercial de México, del GAT al TPP. Damas y caballeros, buenos días. Bueno, en primer lugar, deseo agradecer la invitación a este importante evento que marca el establecimiento del proceso de análisis y discusión del Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP. Es un honor para mí ofrecer mi perspectiva, poco menos técnica, sobre este acuerdo transpacífico, que ciertamente marca un hito en la forma en que México se inserta en el proceso de globalización con la principal región del mundo en términos de dinamismo económico. México se ha insertado de lleno, por decisión gubernamental, en el intenso proceso de globalización, caracterizado por flujo de bienes, personas, servicios y capitales. Dentro de este proceso, la región Asia-Pacífico ha cobrado desde finales de la década de los años 80 una relevancia particularmente importante. El proceso de industrialización de economías de la región de Asia-Pacífico se debe entender como parte de una dinámica regional, lo cual fomentó, en particular desde la década de los años 90, un proceso de integración regional. Tras el fin de la Guerra Fría, diversas regiones en el mundo, no sólo Asia-Pacífico, sino la propia Norteamérica y Europa, han apostado al mismo tiempo a consolidar mecanismos de integración regional y a la promoción de libre comercio, siendo el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, en nuestro caso, pues más cercano. Reconociendo el dinamismo de toda la región Asia-Pacífico, México ha apostado a una participación activa. México se decidió a crear desde 1988 la Comisión Mexicana de la Cuenca del Pacífico y posteriormente ingresa en el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, ahora nombrado Comité Nacional México para la Cooperación Económica del Pacífico. En estos dos mecanismos, los sectores gubernamental, privado y diversos actores sociales de nuestro país participan aportando ideas en áreas de cooperación, relaciones políticas y económicas, y evaluando la situación presente y las perspectivas de crecimiento de esta región a la que nos sentimos completamente identificados. Asimismo, cabe resaltar que el Foro Parlamentario Asia-Pacífico, como reacción a la institucionalización del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico, o APEC, ha asumido su compromiso con el quehacer político internacional a través de la diplomacia parlamentaria. Así, México le otorga la merecida importancia a esta región. De hecho, durante la década de los años 90, México, como ya se ha mencionado, decide participar en el joven APEC, buscando un balance entre el proyecto de integración regional de los países asiáticos del Pacífico y de Oceanía, evitando así quedar excluido de él, y del proyecto estadounidense de libre comercio con México y Canadá. Desde 1993, con la entrada de APEC, nuestro país colabora para apoyar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de la región. A través de diversos mecanismos, como el Consejo Asesor Empresarial APEC, desde 1995, y los centros de estudio de APEC, las fuerzas económicas y sociales del país, contribuyen al estudio de este mecanismo, así como a las necesidades de la sociedad, de la empresa y del gobierno mexicano. En relación con el tema de la apertura económica y la apertura comercial, sabemos que México es una de las economías más abiertas. Ya lo hemos mencionado en este foro. Desde nuestra entrada al Acuerdo General de Aranzales y Comercio, al GAT en 1986, México ha impulsado su política de apertura comercial en el ámbito multilateral. Sin embargo, la virtual imposibilidad de que el mundo cumpla cabalmente las metas de Bogor, trazadas en 1994, para un comercio e inversión más libre y abierto, así como el estancamiento de la Ronda Doha de la Organización Mundial de Comercio desde el 2008, en el tema de subsidios agrícolas principalmente, han reorientado a diversos países, incluido México, hacia la suscripción de acuerdos regionales y bilaterales. Nuestro país cuenta ahora con 12 acuerdos de libre comercio, con 46 países, como ya se mencionó, un acuerdo marco con Mercosur, nueve acuerdos de complementación y alcance parcial, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, Aladi, 32 acuerdos para promoción y protección recíproca de las inversiones, y es miembro del TPP. La mayoría de estos acuerdos fueron suscritos durante las tres últimas administraciones, lo que refleja, a mi parecer, el constante compromiso por el libre comercio y la cooperación económica. La apertura comercial hacia la región hacia Pacífico es, sin embargo, relativamente reciente. Nuestro acuerdo de asociación económico con Japón, el primero en su tipo con un país de esta región, data tan solo del año 2004, mientras que nuestra adhesión al proceso del TPP data de hace tan solo tres años, en el año 2012. Así, creo que falta mucho por hacer y por negociar. El país ha caminado, sin embargo, con paso cauto ante propuestas de libre comercio que podrían ciertamente afectar a la economía nacional. Tras casi diez años de contactos y ante el fracaso de las negociaciones hacia un acuerdo de libre comercio, México y Singapur firman en 2009 un tratado de inversión. Asimismo, China y Corea del Sur parecen muy interesados en suscribir acuerdos de libre comercio con México, aunque hasta ahora el acuerdo se mantiene en continuar estas consultas. Con el TPP, estamos ahora, creo, ante una importante disyuntiva en la política de apertura comercial de nuestro país. México tiene muy claro que involucrarse en procesos de integración económica regional ha dejado de ser una opción y que la región Asia-Pacífico debe ser pieza clave en nuestra diversificación comercial con América del Norte. La apuesta no está en exportar principalmente productos agrícolas o minerales, sino en participar activamente en las cadenas globales de alto valor agregado. Y para esto, incursionar en mercados asiáticos o establecer relaciones empresariales con socios asiáticos debe ser prioritario. Tras meses de rondas de negociaciones confidenciales, México ahora ha firmado un acuerdo de próxima generación que va más allá de libre comercio y que presenta altos estándares de protección laboral, de derechos de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, pero que también abre el camino para posibles disputas entre inversionistas y el Estado, en particular en áreas consideradas de interés nacional, o que podrían interferir en la capacidad del Estado para legislar en el bien público, como en el caso del área de farmacéuticos. La entrada en vigor del TPP podrá generar ganancias tanto como riesgos a largo plazo. Pero hay razones para optimismo. Tras fuertes críticas por la secrecía de las reuniones, que sin duda son parte de este tipo de negociaciones multilaterales, la sociedad civil y las comunidades epistémicas deben ver con satisfacción que los intereses nacionales quedan preservados debidamente en el tratado y en sus anexos. Ante la reciente elección presidencial de los Estados Unidos, se alzan ya voces de cautela. Diversos países miembros del TPP mantienen ya una postura cauta sobre la ratificación de este acuerdo, por lo que probablemente para el próximo año, el 2017 o inicios del 2018, la ratificación, los poderes legislativos de la mayoría de los 12 países lo someterán a su debate y posible aprobación, como Chile, Vietnam o Malasia, mientras que Japón ha decidido ya acelerar el proceso de ratificación para este año. De hecho, esta o la próxima semana. Aquí, el Senado debe oír a los diversos sectores de la sociedad mexicana expresar opiniones suficientemente enteradas sobre el tratado y responder constructivamente ante los posibles perdedores de la globalización. Pero sobre todo, el Poder Legislativo debe tener muy en claro que, independientemente de la política comercial de la próxima administración estadounidense, la apertura comercial hacia la región de Asia-Pacífico debe seguir con o sin la entrada en vigor del TPP. México debe forzar alianzas con otras naciones latinoamericanas, empezando por los socios de la Alianza del Pacífico y, posteriormente, con nuestros vecinos del Mercosur, a fin de idear varias vías de integración económica regional de cara al siglo de Asia-Pacífico. Hay que perder de vista que la aspiración final de las economías de APEC es la de lograr la tan gran deseada área de libre comercio de Asia-Pacífico. Y para esto, debe haber distintas vías, siendo el TPP ciertamente una de ellas y seguramente una de las más importantes, aunque no la única. Mientras tanto, México debe reducir déficit comerciales con algunas naciones de Asia, atraer más inversión, crear infraestructura, apoyar a las pymes e invertir más en ciencia y tecnología. Un TPP sobre estas bases representará un tratado verdaderamente poderoso para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ulises Granados. Continuamos con la segunda parte de este foro, que es la evaluación de los resultados del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Canadá. Y el primer ponente en este tema será don Luis de la Calle, quien es director general y socio fundador de la calle Madrazo Mancera SC. Don Luis, el micrófono suyo. Buenos días, muchas gracias, senador Cavazos, por la presentación. Me reconozco también como alumno de don Manuel en teoría monetaria y hace un número de años. No quiero decirle cuántos porque nos deprimiríamos ambos quizá, pero a mucho gusto estar aquí en el Senado de la República, agradecer por su participación de las Comisiones Unidas, de la senadora Gabriela Cuevas, que amablemente se invitó y reconocer por supuesto la participación del subsecretario Juan Carlos Baker de Comercio y de la Secretaría de Economía. Creo que es muy importante el ejercicio que hace el Senado de hacer una reflexión seria, estudiada, pausada, deliberada sobre el contenido del Tratado del Acuerdo Transpacífico, conocido por siglas en inglés como TPP, para evaluar su posible y eventual aprobación en el Senado en las circunstancias que estamos viviendo hoy en día que son, por supuesto, complejas y particularmente después de la elección a Estados Unidos el día de ayer. Antes de abordar la presentación que tengo hecha quisiera yo hacer una reflexión sobre lo sucedido en Estados Unidos y recordarnos que México tiene para fortalecer su soberanía, su competitividad, el crecimiento económico, una obligación por supuesto de trabajar en el crecimiento del mercado interno, del potencial interno de la economía mexicana, pero que esto no es contrario y que cosa que hay que hacer por supuesto y tenemos alrededor del país muchas áreas de oportunidad y sectores, regiones del país que no han sido debidamente incorporados a una economía más moderna, pero esto no es contradictorio ni excluyente con la necesidad de seguir reafirmando el compromiso de México con la apertura comercial. En el mundo estamos viendo en los últimos por lo menos dos años un movimiento muy fuerte en contra de la apertura comercial. Se dio por supuesto ayer en Estados Unidos un poco un tanto paradójico que cuando se negoció el tratado de libre comercio de América del Norte los negociadores de Estados Unidos y una parte importante de los analistas decían que se requería el tratado de libre comercio de América del Norte para asegurar un proceso de apertura en México para que México estuviera comprometido de una manera de largo plazo con la apertura y lo que estamos viendo hoy en día 25 años después es una prueba a la apertura en Estados Unidos que va a poner a prueba al tratado de libre comercio de América del Norte vamos a ver si el tratado es suficientemente sólido para asegurar que Estados Unidos permanezca una economía relativamente abierta porque ese es precisamente el principal objetivo del tratado de libre comercio de América del Norte que se negoció en 1992 hace 24 años asegurar un ambiente reglas claras de apertura comercial para la operación de comercio exterior hacer una cosa que nos cuesta a veces trabajo en México entender que es establecer el Estado de Derecho en un sector muy importante de la economía y los resultados del establecimiento del Estado de Derecho de un régimen donde las reglas son permanentes son claras y no están sujetas al arbitrio de los gobiernos ha sido espectacular el tratado de libre comercio tuvo como objetivo incrementar el comercio y la inversión entre Canadá México y Estados Unidos juzgado por ese parámetro el éxito ha sido muy remarcable porque los volúmenes de comercio que hoy en día se tienen entre los tres países son muy superiores a los volúmenes de comercio que se tenían antes del TLC y muy superiores a todos los estudios que se hicieron antes del tratado de libre comercio tratando de predecir de qué tamaño podía ser el comercio en 10, 15, 20 años hoy en día comerciamos mucho más de lo que se comerciaba en esa época México tiene una participación mucho más grande en los mercados de América del Norte a raíz del tratado de libre comercio y además haber negociado un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá le dio a México una apertura muy importante a poder negociar e integrarse con otras economías del mundo en otras regiones del planeta o sea no es una casualidad de que el éxito comercial de México en materia de negociaciones en América Latina en primer lugar negociamos recordando ustedes primero con Chile luego con Bolivia Costa Rica Colombia Venezuela posteriormente lo hicimos también en América Central y después con los países de Mercosur acuerdos de alcance parcial pero algunos de ellos con ambición muy importante por ejemplo el de Uruguay posteriormente hicimos negociaciones muy importantes en la Unión Europea y después con los países de Lesta que es la Asociación del Libre Comercio de Europa y finalmente con Japón sin el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ninguna de estas negociaciones hubiera tenido lugar y ninguna hubiera tenido probablemente éxito tampoco hubiera tenido éxito en el sentido de la profundización de las relaciones comerciales y el grado de disciplinas que se lograron negociar en todos esos tratados el Tratado de Libre Comercio también tuvo una influencia importantísima en 1993 cuando se fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos el Senado Mexicano y después el Parlamento en Canadá en términos del crecimiento de APEC sin el Tratado de Libre Comercio de América Norte no hubiera habido una iniciativa ambiciosa en APEC no hubiera habido tampoco los objetivos de Bogor que se negociaron en Indonesia en 1995 si no recuerdo mal y que fomentan la apertura en toda la cuenca del Pacífico y tampoco hubiera habido por cierto la terminación de la Ronda de Uruguay que estableció la Organización Mundial de Comercio el Tratado de Libre Comercio ha sido ex muy influyente muy importante en el establecimiento del régimen de comercio internacional para México por supuesto pero también para el resto del mundo en el caso del país el TLC ha tenido una influencia altamente positiva para un conjunto de sectores y de estados que han visto enormes beneficios de una mayor integración comercial podemos dividir al país en tres los estados que pueden ser clasificados como altamente integrados América del Norte que han experimentado en los últimos 20 años tasas de crecimiento muy superiores al resto del país en materia de crecimiento económico en materia de empleo en materia de atracción y inversión y en materia por supuesto también de bienestar y reducción de índices de pobreza tenemos otra región del país que ha estado y es digamos la gran ciudad de México con los estados y con vecinos que ha tenido una tasa de crecimiento menor impactada por el comercio con China por un lado aquí estaba la manufactura ligera y también impactada por el poco crecimiento que genera la actividad ligada al sector público y finalmente estados del país que tienen dos características una o dependen de las materias primas en cuyo caso la apertura comercial no impacta porque las materias primas desde muchas décadas se comercian sin aranceles no hay arancel al petróleo por ejemplo y por otro lado o por otro lado los estados que están plenamente desconectados del comercio internacional y por lo tanto no han tenido la capacidad de contar con inversión tasas de crecimiento generación de empleo suficientes para hacer una contribución a la reducción de la pobreza la tarea en México interna es extender la infraestructura necesaria al resto del país para que no solamente se beneficien más o menos 18 estados de los flujos de comercio internacional sino que lo haga todo el país eso requiere inversiones muy importantes en infraestructura de logística en gas natural en infraestructura educativa sin ingenieros no hay industria por decirlo de alguna manera simplificada y sin Estado de Derecho sin Estado de Derecho no se no se conciben las condiciones que permitan el crecimiento los beneficios del TLC entonces para la economía mexicana son evidentes y se refiere no solamente al crecimiento del comercio y la inversión sino también al impulso que representó el tratado para impactar el marco jurídico y tener un marco legal projil a la competencia y a la inversión de largo plazo también ampliar los horizontes de inversión que son los que redundan precisamente en inversiones que permiten un mayor valor agregado por unidad exportada México tiene que desde mi punto de vista que seguir con una política que reafirme el compromiso del país con la apertura comercial porque es lo que más conviene a México y tenemos que hacerlo en los distintos frentes en los que participamos multilateralmente en la revolución de medio de comercio ya lo decía el doctor Jaime Sabludowsky la OMC es un organismo muy importante es además la última línea de defensa contra el proteccionismo en caso de que este surja y por lo tanto es necesario fortalecer a la propia OMC México es un participante importante en ese contexto y lo seguiremos siendo tenemos que también ser muy activos en el ámbito regional y plurilateral México participa en varias iniciativas plurilaterales la más importante de ellas es el TPP que va a ser discutido ahora por el Senado el TPP es un acuerdo que si llega a aprobarse obviamente como se sabe si Estados Unidos y Japón no lo hacen el TPP no puede entrar en vigor pero México debe a pesar de los sucesos políticos en Estados Unidos y la probabilidad muy baja de que Estados Unidos lo apruebe en el corto plazo hacer un análisis una evaluación y potencialmente el Senado pronunciarse sobre el contenido del TPP el TPP para México significa un cambio en su visión con respecto a las economías de Asia en México hemos visto tradicionalmente Asia de una manera defensiva y la contribución que pueda hacer el comercio y la inversión con respecto a Asia requiere que tengamos además de la visión defensiva que hay que tener una visión ofensiva de posicionarnos como plataforma de exportación de América del Norte al mundo particularmente al mundo asiático la economía mexicana y la economía de América del Norte son competitivas en Asia y tenemos ahí amplias posibilidades de participar activamente en esos mercados y de transformar las relaciones transpacíficas en materia de comercio e inversión es la región del mundo que crece más es la región con mayor innovación y México tiene que por supuesto participar de esas dos revoluciones del crecimiento asiático y de la revolución industrial en curso en el mundo de la que no podemos estar ausentes además en México las reformas estructurales que se han hecho a partir de 2013 nos permiten prever el apuntalamiento de la competitividad de México particularmente en materia energética en materia de gas natural vamos a tener ahora gas natural en muchas regiones del país donde antes no lo había y la presencia de energía competitiva de inversiones en energía nos va a permitir no solamente disminuir los costos de producción en ciertos rubros sino sobre todo lo más importante es la incorporación de mayor valor agregado por unidad exportada de los productos que exporta México a los Estados Unidos a Canadá por supuesto bajo el TLC América Norte pero también al mundo finalmente el TPP le va a dar a México también la oportunidad de tener acumulación de origen con un grupo de países más grandes lo que nos hará más competitivos en muchos de los sectores en los que hoy México participa de una manera importante y esto es un beneficio doble por un lado la incorporación de por ejemplo partes de Japón para exportar a América al norte o a otros países partes de Perú y Chile que podemos incorporar para exportar al resto del mundo y a la inversa México como gran exportador de insumos para las cadenas productivas globales a las principales economías del mundo y quizá el principal beneficio del TPP en el fondo es precisamente la ampliación de las posibilidades de producción en una economía mundial en la que México se puede convertir en un centro muy importante de manufactura somos ya muy grandes en manufactura la elección del día de ayer es una pequeña muestra de qué tan grande México lo es en México tendemos a subestimar nuestro tamaño y el TPP es una posibilidad para expandir ese horizonte finalmente yo les diría que en este difícil momento en el ámbito de comercio internacional del mundo por las discusiones que hay en el Reino Unido en Estados Unidos y otras México tiene una oportunidad para que sea identificado como un país comprometido con la apertura y que ese compromiso con la apertura es perfectamente congruente y complementario con la necesidad muy importante de impulsar regiones del país que no han sido suficientemente incorporadas a la economía moderna no se trata de escoger una u otra sino que ambas por cierto se refuerzan y la orientación pacífica del TPP nos permite quizá prever que en algún día muchos de los estados que son los que tienen índices de pobreza más lastimosos en México que también son estados del pacífico puedan participar de una manera más activa en el comercio internacional creo que es muy importante que el Senado haga una reflexión sobre como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha impactado a la economía mexicana en los últimos 20 años y como el Tratado de Libre Comercio también ha influido en la política comercial de todo el mundo y por eso su importancia y que eso sirva de base para hacer un análisis del acuerdo transpacífico que está en consideración del Senado finalmente yo les diría que también vale la pena recordar que el Acuerdo Transpacífico en caso que sea aprobado por los países y entre en vigor no elimina al Tratado de Libre Comercio de América del Norte sino que el TPP y el Tratado de Libre Comercio van a coexistir y las operaciones de comercio exterior podrían ser con uno un otro instrumento dependiendo de que convenga más a los operadores de comercio exterior para las exportaciones de México y también para las importaciones muchas gracias senador por su invitación y encantado de colaborar con el Senado de la República en este esfuerzo de entender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Acuerdo Transpacífico muchas gracias don Luis y tenemos ahora la palabra Eduardo Solís Sánchez presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz AC con nosotros don Eduardo muchas gracias muchas gracias muchas gracias senador Manuel Cavazos gracias por esta amabilísima invitación que nos hacen a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz gracias a la senadora Gabriela Cuevas también por permitirnos participar en estos foros de audiencias públicas que nos permiten pues dar oxígeno a discusiones que tienen que ser así abiertas públicas y por supuesto en donde podemos poner los acentos apropiados en instrumentos tan importantes como este que el senado de la república estará evaluando revisando de manera diligente y cuidadosa como es el acuerdo transpacífico me toca hablar un poco aquí de la experiencia de un sector como el nuestro en el tratado de comercio américa del norte un sector claramente ganador un sector poderosamente exportador y un sector pues que se ha beneficiado como lo vamos a ver en las siguientes láminas de esta apertura tan importante como la que hemos experimentado en los ya más de 20 años del tratado de comercio américa del norte y terminaré con algunos comentarios acentuando lo que ya tanto el doctor Jaime Sabludoce como el doctor Luis de la calle anticiparon respecto a las ventajas del TPP y en específico hacia un sector como el nuestro la que sigue por favor comienzo siempre con una lámina muy estándar de poner en perspectiva lo que es nuestro sector la presentación se va a quedar aquí en el Senado de la República para que seguramente puedan ustedes accesarla así que les ahorro un poquito que tengan que anotar todos los números esta numeralia que aparece aquí pero que es muy positiva estamos hablando de un sector que genera más de 50 mil millones de dólares de divisas netas es decir tiene un claro superávit comercial por encima de los 50 mil millones de dólares 52 mil 500 millones de dólares el año pasado generamos pues en este momento 18.3% del PIB de las manufacturas 3.1% del PIB pero una participación que ha crecido más del 50% en los últimos 8 años uno de cada cuatro dólares que se exporta en nuestro país de manufacturas es de nuestro sector y en las autopartes somos el quinto exportador a nivel mundial somos el cuarto exportador de automóviles en el mundo somos el séptimo fabricante de vehículos a nivel mundial la que sigue por favor bueno pues ustedes pueden ver ahí que como participación en el PIB de las manufacturas solo estamos por debajo de la industria alimentaria sin embargo si vemos los últimos 22 años pues la industria alimentaria no solamente se ha mantenido sino incluso hemos visto que en los últimos años pues ha incluso decaído el sector automotriz que está como segundo lugar en participación del PIB de las manufacturas pues ha venido creciendo de una manera muy importante y si nos remontamos a antes del dato del comercio en América del Norte pues estamos hablando de que pasamos del 11.2% a más del 18% la que sigue por favor en esta lámina me quiero detener un poco porque aquí es donde podemos ver que ha ocurrido en América del Norte en el tema de producción de automóviles antes del tratado libre de comercio en América del Norte o comenzando su primer año México participaba con el 7% de la fabricación de vehículos en América del Norte 7% México ha logrado crecer esa participación al 20% el año pasado es decir hoy uno de cada 5 vehículos que se fabrican en América del Norte se fabrica en México ahora un dato interesante aquí es que esto no ha ocurrido en detrimento de la fabricación de vehículos de Estados Unidos o de Canadá si bien desde el punto de vista relativo la participación de estos dos países ha caído lo cierto es que en números absolutos la producción en Estados Unidos en los últimos 20 años se ha mantenido en 1993 Estados Unidos fabricaba poco más de 12 millones de vehículos el año pasado fabricó poco más de 12 millones de vehículos Estados Unidos lo mismo ocurre en Canadá hay que recordar que nosotros rebasamos a Canadá hace ya algunos años hoy fabricamos más de un millón de vehículos más que los que fabrica Canadá de tal manera que lo que ha ocurrido es que el crecimiento de América del Norte ha ocurrido en México no en detrimento de la producción de Estados Unidos la que sigue por favor bueno una perspectiva que nosotros tenemos dadas las inversiones que se han venido realizando es que México continúe su crecimiento un crecimiento que por supuesto en este momento en donde el discurso del candidato habrá que pasar la prueba al discurso del presidente electo pues tendremos que claramente someter a un juicio y revisión la que sigue por favor bueno el tema es que si los pronósticos de México son una realidad la producción de Estados Unidos no tiene por qué caer la producción de Estados Unidos se va a mantener en los próximos años pero México puede llegar a ser hasta el 27% de la producción de América del Norte de aquí al 2020 este crecimiento pues es el resultado de los anuncios de inversión que ya hoy pues son más que una puesta de primera piedra muchas de ellas son plantas que estarán listas para fabricar vehículos tan pronto tan pronto como en el 2017 y algunas otras 2018 o 2019 como es el caso de Mercedes Benz Infinity o como es el caso de BMW en San Luis Potosí la que sigue por favor bueno obviamente las pendientes han cambiado el crecimiento de nuestro sector ha sido espectacular pero insisto este crecimiento no está relacionado con un detrimento en la producción de Estados Unidos y aquí hago un par de apuntes la estimación que tenemos nosotros es de que de cada vehículo que nosotros fabricamos en México aproximadamente el 40% viene de partes y componentes de Estados Unidos es decir en la reflexión tendrá que entrar esta importantísima relación intraindustrial que tenemos en el sector automotriz entre México y Estados Unidos cancelar disminuir bloquear en un sector tan importante como este estamos hablando de un detrimento no solamente por las partes y componentes que nos llegan de Estados Unidos en la producción de vehículos en México sino además porque México es el primer proveedor de autopartes al mercado de Estados Unidos más del 33% de las partes y componentes que se importan en Estados Unidos son partes y componentes que vienen de México subir el arancel primero bueno habrá que ver los consolidados la obligación que tiene Estados Unidos en la OMC hay que recordar que los aranceles de los autos ligeros no es tan elevado elevado es el arancel de las camionetas pick-ups ese si es elevado ese si le puede pegar nuestra mayor exportación está en vehículos ligeros 2.5% de arancel habrá que evaluarlo pero lo cierto es que brincarse el arancel de nación más favorecida ya no es un tema nafta es un tema OMC que lo pone en otra discusión de otra dimensión distinta a Estados Unidos no es lo mismo tener un tema bilateral a tener un tema multilateral donde claramente puede resultar muy dañada la industria de Estados Unidos pero aún en el tema bilateral si el 33% de lo que hoy importan de partes y componentes les viene de México y les voy a dar un dato en el sector automotriz no es como fabricar lavadoras o incluso refrigeradores hasta computadoras podría yo decirles que las partes son intercambiables hombre si no le compro el compresor a los coreanos pues se lo compro a los chinos o se lo compro a México las partes y componentes de un vehículo se planean de 3 a 5 años de anticipación hoy sabemos quienes van a ser los proveedores de los vehículos que vamos a vender en el 2019 toda la base de proveedores de un vehículo 3 años antes insisto hay marcas que hasta 5 años antes saben quien es donde está las pruebas están hechas el prototipo ya se hizo ya se corrieron las pruebas no puede esta industria esto es como la industria aeronáutica no puedes cambiar de proveedor de la noche de la noche a la mañana recuerden lo que pasó cuando ocurrió este desastre en Japón que no podía proveer de partes y componentes y por eso hemos tenido esta importante o este importante flujo de inversiones de Japón a México para tener bases alternativas de proveeduría pero en el momento ese no lo podíamos hacer no puedes decir bueno si no se lo compro a la empresa A se la compro a la empresa B pero yo le pongo el radiador no es así los fabricantes en Estados Unidos no pueden cambiar de proveedor de la noche a la mañana elevarle aranceles a México es elevarle aranceles a sus propios insumos en donde la tercera parte de los insumos que le compran al mundo se los compran a México fíjense el que nos sigue es menos de la mitad de México es decir menos del por ahí del 16% del del total de lo que le compran al mundo se lo compran al segundo proveedor más importante Canadá y el tercero Alemania no es de la noche a la mañana que pueden decir bueno pues entonces no se lo compro a México a esta hora lo traigo de Alemania o todavía más difícil lo hago en Estados Unidos el problema es que en Estados Unidos es caro y si le pones aranceles más el encarecimiento del mercado interno y aquí el profesor no me dejará mentir le va a venir con los aranceles no es una discusión que podamos llevar a lo simple por favor y sobre todo mis amigos de los medios esa es una discusión que hay que hacer de fondo no es tan simple como le subo aranceles y el señor está enojado a ver vamos a pasar al discurso del presidente electo de cuáles son los efectos que puede tener el propio industria de Estados Unidos y su competitividad porque 2.5% de arancel en la OMC pues tampoco es como para poder hacer lo que quiera son temas que tenemos que reflexionar yo termino no sé si se pueden poner la próxima lámina creo que bueno en fin nosotros tenemos por supuesto retos importantes en los próximos años la siguiente déjenme tendría con un par de reflexiones a propósito de los comentarios el doctor Luis de la calle el TPP tiene que ser evaluado por supuesto como aquí se ha dicho a la luz de la apertura que tenemos en nuevos mercados Asia sin duda y como lo he dicho en otros foros siempre estamos con la idea de hablar del TPP como es la manera que encontramos de poder entrar a Australia Nueva Zelanda Vietnam en fin mercados en los que hoy no estamos pero un sector como el nuestro tiene que tener esta visión ofensiva claramente para nosotros el TPP primero y hasta arriba lo que nos ofrece es la posibilidad de atender a nuestros principales mercados con acumulación el hecho de yo poder traer partes y componentes de Estados Unidos para exportar a Japón hoy no se vale en el TLC México-Japón lo que yo traiga de Estados Unidos no cuenta en el origen no lo puedo hacer voy a poder traer un motor una transmisión incorporárselo a un auto para exportar a Japón o al revés traer un motor una transmisión en un auto japonés fabricado en México para exportar a Estados Unidos hoy no me lo permite el TLC esta acumulación la acumulación va a permitir mejorar mi espacio de competitividad claramente y esa acumulación tenemos que verla como uno de los pilares de ganadores del TPP segundo elemento y un elemento en el que nosotros estuvimos muy pendientes como lo sabe el equipo negociador y que tiene que ver con tener un acuerdo que permita que conviva con los acuerdos que hoy tenemos y que el TLC de América del Norte pueda convivir significa como ya se dijo aquí el poder exportar a opción de los actores de la transacción poder exportar bajo la lupa de quien está exportando y dice yo quiero exportar bajo el Telecam a Estados Unidos o no yo quiero exportar bajo el TPP y que sea una opción y que el Telecam por supuesto conviva con el acuerdo tan importante del TPP me parece que estas reflexiones deben llamar a no solamente a a a los a las ventajas y a los beneficios que tiene un acuerdo como este en México pero por supuesto también en Estados Unidos que como dice Luis entra en este proceso pues de reflexión luego de lo ocurrido el día de ayer pero que claramente para las empresas estos beneficios de los que yo hablaba de acumulación son ciertos para ellos también muchísimas gracias muchas gracias don Eduardo y ahora cedemos la palabra a don Sergio López Sayón quien es director general del centro de investigación y docencia económica AC mejor conocido por sus siglas el CIDE gracias muchas gracias senador muchas gracias al senador de la república por abrirnos el espacio para presentar los resultados de un estudio que hemos venido desarrollando durante los últimos meses a partir de una solicitud de la secretaría de economía les recuerdo simplemente el CIDE es un centro público de investigación del sistema CONACYT es una institución pública una de cuyas misiones es generar investigación y conocimiento que contribuya a la toma de decisiones a entender a explicar la realidad nacional a transformarla es en esa lógica con rigor académico y con compromiso por las mejores causas de México que el CIDE aceptó la invitación de la Secretaría de Economía para integrar un equipo de investigación que fue liderado por dos de nuestros profesores el doctor Carlos Heredia Soviete y la doctora Luz María de la Mora y a ellos dos se sumaron un reconocido grupo de expertos en el tema los trabajos iniciaron hace aproximadamente seis meses y estarán concluyendo a finales de este mes con la publicación del estudio el equipo está dando los últimos ajustes a este trabajo que desde luego será público y estará a disposición del Senado de la República y de todas las personas interesadas en él se trata de un documento de unas doscientas páginas cuya principal conclusión es que la ratificación del TPP representaría un beneficio para México ello con independencia de las circunstancias políticas que todos conocemos de los eventos que sucedieron anoche esta conclusión no se modifica quizás se modifique en condiciones de entorno en las cuales el estudio no entra por ciento es un estudio de carácter técnico económico pero esta idea yo la quisiera subrayar ingresar al TPP tendría beneficios para México ello se debe fundamentalmente a un mayor acceso a mercados tantos a los ya existentes como a la nueva creación así como una mayor integración con los países de la cuenca de Asia Pacífico el estudio consta de seis partes que es el tratado de asociación transpacífico resultados de análisis económico justificación razones estratégicas para participar en el TPP resultados de la investigación empírica recomendaciones de política pública y finalmente consideraciones finales a continuación voy a presentar una síntesis de los resultados del estudio en primer lugar en cuanto a la metodología el estudio buscó determinar el impacto económico que tendrá el TPP en México provee una evaluación desde la perspectiva académica de los impactos económicos al eliminar las barreras comerciales arancelarias y no arancelarias con los países participantes en el tratado así como de la necesaria adecuación del marco legal mexicano a las disposiciones acordadas en los diferentes capítulos del tratado el estudio se propone a sí mismo mostrar los diferentes efectos que podrían generarse en las estructuras de comercio y producción en México se llevaron a cabo entrevistas con integrantes del equipo negociador de la Secretaría de Economía con otros funcionarios públicos líderes del sector privado expertos y especialistas académicos se revisó la literatura sobre el tema así como los estudios de impacto realizados en otros países que son parte del TPP como Estados Unidos Canadá y Nueva Zelandia se utilizó un modelo económico estilizado y reducido para estimar el impacto macroeconómico del TPP en México para el año 2030 suponiendo que su entrada en vigor se adoptara en 2017 el modelo busca medir el efecto directo de la entrada al TPP sobre las exportaciones así como los impactos indirectos e inducidos sobre el ingreso PIB y el empleo respectivamente también se revisaron otros modelos elaborados por diversas instituciones para evaluar el impacto del TPP en la economía mexicana voy ahora a entrar en las conclusiones del estudio primero razones por las que es importante para México ser parte del tratado primero la importancia económica y el dinamismo de la región hacia pacífico segundo la oportunidad de que México se constituya en la plataforma de exportación de América del Norte tercero el compromiso de México con una ambiciosa agenda comercial con Asia cuarto porque las reformas estructurales de 2013 promueven un mejor aprovechamiento del TPP desde el punto de vista regional y finalmente porque el TPP define disciplinas nuevas que regirán el comercio en Asia Pacífico y serán referencia obligada en otras negociaciones multilaterales o regionales en cuanto al impacto potencial el ingreso al TPP representa un impacto potencial positivo sobre el conjunto de la economía mexicana a nivel agregado en términos de la evolución de la producción el empleo las exportaciones los salarios y los precios al consumidor comparado con un escenario donde México se queda fuera del TPP siempre es difícil dar números y desde luego son estimaciones a partir del modelo pero creo que conviene darles una idea de la magnitud de lo que estamos hablando en exportaciones las ventas crecerían en 22.500 millones de dólares un monto 3% mayor que en un escenario sin TPP en producción y empleo a este incremento en las exportaciones corresponde un aumento adicional del PIB por 24.000 millones de dólares de 2015 que equivale a un incremento de 1.5% sobre un escenario base en que México no participa en el tratado adicionalmente se espera una creación de cerca de 270.000 empleos más exportación para 2030 en cuanto a inversión extranjera directa entrarían al país 8.000 millones de dólares adicionales hacia 2030 en salarios para la mano de obra calificada y no calificada sería un incremento de 0.5 y 0.9 mayores y finalmente en cuanto al índice de precios del consumidor sería 0.3% menor que sin TPP esto es grosso modo el impacto macroeconómico estimado conforme al modelo tres conclusiones del estudio continúa la tercera inclusión de los intereses mexicanos en los textos el texto acordado recoge preocupaciones de México del sector productivo mexicano tanto sobre productos sensibles como en torno a productos de interés exportador para productos sensibles por ejemplo los plazos de desgrabación largos o esquemas especiales son para productos como café lácteos carne de res arroz manzana aceite de palma pescado atún sardina camarón de de bedir productos de hule látex calzado y vehículos a la inversa tenemos brazos que favorecen a la industria mexicana en productos de alto interés exportador como jugo de naranja tequila mezcal cerveza carne de res y de cerdo tomate aguacate vehículos destaca también la consecución de reglas de origen que consideran la agregación de valor aquí el doctor Solís ya mencionó el caso concreto del sector automotriz pero hay otros ejemplos concretos en cuanto a los sectores productivos el impacto en los sectores productivos se prevén impactos mixtos es decir y esto es normal que algunos sectores se verán beneficiados de nuevas inversiones o por la apertura de nuevos mercados mientras que otros enfrentarán una mayor competencia en los mercados de México y de su propio socio comercial Estados Unidos aquí simplemente recordaré que el que enfrenta mayor competencia no es una mala noticia obliga a estas industrias a modernizarse y a volverse más productivas y competitivas quinto el TPP como plataforma productiva más allá del comercio de bienes es de la mayor relevancia destacar que todos los países del TPP podrán acumular origen lo que permitirá a México atraer inversiones y procesos con el objeto de asegurar que se fabriquen productos y procesos originarios para cumplir con las normas de origen del TPP esta es una de las ventajas más importantes que el tratado presenta para la industria mexicana en comercio de servicios el acceso al mercado constituye una importante oportunidad para el crecimiento de la economía en México el sector servicios contribuye con dos tercios del empleo nacional y sus exportaciones se concentran en transporte turismo y otros servicios comerciales cadenas globales de valor el TPP se ha presentado como el tratado con los estándares más elevados hasta ahora pero también el que incorpora las disciplinas más avanzadas y sofisticadas para regular y promover el comercio y la inversión en el contexto de las cadenas globales de valor lo que hace que esté a la vanguardia en cuanto a negociaciones comerciales se refiere para México estos temas le aseguran que todas las partes se enfrentarán condiciones equivalentes para evitar posibles situaciones de desventaja dentro de la región y con ello se asegura el aprovechamiento de las oportunidades que crea el tratado el crecimiento económico en la inclusión social asignaturas pendientes esto es importante que lo destaque el TPP no debe verse como un punto de llegada sino como un punto de partida no como un fin sino como un medio se ha dicho que América del Norte tiene comercio del siglo XXI con marco regulatorio del siglo XX y una infraestructura del siglo XIX es importante no reproducir lo ocurrido hace dos décadas tras la puesta en vigor del tratado de libre comercio de América del Norte cuando se consideró que la mera apertura comercial constituía una garantía de crecimiento económico por ello el estudio hace un conjunto de recomendaciones de política pública que consideramos debe acompañar la entrada del TPP nuestras recomendaciones apuntan a cinco ámbitos específicos infraestructura la creación de las zonas económicas especiales está planeada para cuatro espacios geográficos en Michoacán Guerrero Oaxaca y Chiapas y los estados vecinos de Veracruz y Tabasco en dichas zonas se ofrecerá un marco especial de incentivos para garantizar un entorno favorable para el desarrollo de negocios la evidencia empírica sugiere que el mero anuncio de las zonas económicas especiales y el otorgamiento de incentivos fiscales no son suficientes sino que tendrán que complementarse con vinculaciones a las cadenas de suministro y eslabonamiento productivos con la economía local y mediante conexiones con el resto del país y con el mercado mundial se debe dejar atrás el esquema de intentar atraer inversiones a partir de bajos horarios e industrias de escaso valor agregado 2 logística la manufactura tiene que ver con la geografía de la producción mientras que la logística el manejo de carga y movimiento de personas bienes y servicios está vinculada con la geografía de la distribución en 2012 México ocupaba el 47 el lugar 47 en el índice de desempeño logístico del banco mundial en 2016 descendió al lugar 54 nuestro país tiene que mejorar su calificación en calidad de aduanas infraestructura precio competitivo de los envíos internacionales capacidad de logística rastreo y seguimiento de envíos y puntualidad 3 seguridad preventiva los usuarios de comunicaciones y transportes necesitan garantías en materias de seguridad preventiva el uso de inteligencia y de información automatizada resulta crucial para prevenir identificar y evitar riesgos del terrorismo y del crimen organizado para la infraestructura las personas y la carga cuyo transporte se origina en nuestro país o tiene México por destino 4 desarrollo institucional resulta crucial mejorar el funcionamiento del estado del derecho desde el cumplimiento de contratos hasta el acceso a la justicia laboral los informes por ejemplo del doing business sobre las regulaciones que favorecen la actividad empresarial o la restringen dan cuenta de lo mucho que resta a México por avanzar para competir con sus potenciales nuevos socios asiáticos un ejemplo es el imperativo de fortalecer las actividades de vigilancia y cumplimiento en las aduanas a fin de evitar la subvaluación de las importaciones y otros métodos que permiten la internación irregular de las mercancías quinto inclusión social quizá el paso más importante es el despliegue de una estrategia de inclusión política económica financiera y social para incorporar al desarrollo a amplios segmentos de la población mexicana que están al margen del proceso de globalización la capacitación formación y entrenamiento de la fuerza de trabajo y la mejor en su acceso a la justicia cotidiana aspectos considerados en el TPP deberán repercutir positivamente en el incremento de la productividad laboral de la recuperación salarial y por tanto en el desempeño de la economía mexicana en síntesis el TPP no resalvará la polarización y dualidad de la economía mexicana generada desde la década de los noventas del siglo XX el imperativo es entonces instrumentar políticas concomitantes al TPP desde una perspectiva de competitividad en el corto mediano y largo plazo y que respondan a los retos específicos que el tratado representa México necesita prepararse y estar preparado para su instrumentación en caso de ser ratificado con o sin la aprobación del TPP México requerirá estrategias de desarrollo y competitividad que atiendan las necesidades de procesos y productos de cadenas de valor y preparen la necesaria consolidación institucional para la instrumentación del TPP los sectores productivos tienen que prepararse para un entorno de mayor competencia en los casos en que se se perfila en el horizonte para la entrada de nuevos competidores en los mercados mexicanos o por la disputa por la apropiación de mayores segmentos de mercado en las grandes economías de la región como Estados Unidos y Japón las autoridades mexicanas en particulares la descienda y economía particularmente deben generar las condiciones institucionales y materiales para permitir una efectiva e inmediata preparación para la implementación del TPP en México con una articulación transseccional de políticas públicas que apoyen una mayor competitividad en la plataforma productiva de México la potenciación de sectores estratégicos así como la atención de sectores sensibles muchas gracias muchísimas gracias don Sergio y ahora damos paso a la siguiente parte de este foro que es el diálogo parlamentario con los senadores y nos ha solicitado el uso de la palabra el senador Ascensión Orihuela Bárcenas gracias senador Cabazos sin duda que estamos en un momento extraordinario un momento que nos obliga a ser cuidadosos y meditar los pasos que tenemos que dar se cuestionó muchísimas posiciones de la campaña en Estados Unidos particularmente lo relativo a la propuesta del ahora presidente electo en el tema pues de la apertura de los tratados comerciales y me parece que aquí deslizaron particularmente creo que fue Luis de la Calle la posibilidad de que estemos entrando en una etapa de proteccionismo en el mundo que yo diría que inicia con el Brexit en Inglaterra y que pareciera que el resultado electoral de ayer va confirmando esa posibilidad de una etapa de proteccionismo ¿cuál es la visión de ustedes para el panel si como ya se señaló y fue una de las de los planteamientos de campaña el nuevo gobierno en Estados Unidos rechazara el TPP cuál sería la propuesta en cuanto a lo que seguramente sucederá en una revisión de Telecán y cómo visualizan ustedes el tema que como son todos los tratados los tratados no benefician al 100% a un país siempre hay contrapartes aquí escuchamos al representante del sector automotriz a don Eduardo Solís plantear el desarrollo y el crecimiento de la industria en una etapa que sin duda ha sido muy exitosa y que el TPP pudiera ser un actor importante en este crecimiento que se viene dando en el país pero que en contraparte tenemos uno de los sectores que ha dado muestras de su mayor dinamismo en México que por primera vez en muchos años el país tiene una posibilidad amplia en su crecimiento y en mejorar su balanza como es el sector agroalimentario como como frente a la posibilidad de que Estados Unidos que es nuestro principal cliente en los productos agroalimentarios pudiéramos equilibrar esto que sucede si Estados Unidos decide no participar en el TPP Manuel tenemos un compromiso con invitados de Corea ya están aquí creo que me tengo que trasladar pero yo dejaría aquí a a Moisés para que atienda las respuestas para mí son son temas de la mayor relevancia y y cómo cómo lo veríamos no si te parece Manuel este yo me trasladaría a atender a la delegación de Corea te agradecemos mucho senador la sanción Orihuela y te haremos llegar las respuestas puntuales que den a este par de preguntas tan trascendentes eres bienvenido algunos de ustedes desea bueno por alucinas personales encantado señor Orihuela creo que son preguntas muy importantes y no yo creo que son 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 es un tema muy importante ya lo abordamos varios en el en las presentaciones y vale mucho la pena abundar sobre ellos nadie tiene el monopolio la verdad sobre ninguno de estos temas y el senado que es un foro de reflexión para tomar decisiones pues creo que debe abordar las estas en el contexto de que estamos viviendo en el en el mundo y como bien decía el senador hay que hacerlo de manera cuidadosa meditada pausada porque son decisiones muy importantes el comercio internacional tiene un impacto de largo plazo en la economía y la razón por la que se hacen tratados de libre comercio se entra a la OMC etcétera es por el efecto de largo plazo y no estamos buscando el corto plazo de hecho el comercio internacional y el corto plazo son dos términos que no se ven no se llevan bien lo que importa en el fondo es lo que pasa en largo plazo efectivamente hay un crecimiento del proteccionismo en el mundo y particularmente en los dos países que han sido los principales impulsores de la apertura comercial que con tanta elocuencia mostró el doctor Sabludós que no Reino Unido por un lado y los Estados Unidos desde mi punto de vista el incremento en el proteccionismo tiene varias causas y dos de ellas serían las más importantes uno la profunda crisis económico financiera de 2008 2009 de la que apenas está recuperando el mundo las crisis económico financieras tienen un costo en materia de comportamiento económico y luego tienen un costo en materia de rescate bancario que se ve reflejado en un desánimo de la población muy importante y justificado por cierto en segundo lugar estamos viendo en estos países un envejecimiento de la población que ya sabíamos que venía nadie está sorprendido por ello y el envejecimiento se apareja siempre con una actitud menos proclive a lo extranjero y al riesgo por lo tanto más adversas al riesgo y en tercer lugar hay una percepción desde mi punto de vista también correcta de que los gobiernos no funcionan y al no funcionar lleva esto a un rechazo sobre los proyectos del gobierno ahora desde el punto de vista de México y los planteamientos que se hicieron en la campaña en Estados Unidos yo creo que hay por lo menos tres posibilidades la primera de ellas es que el señor Trump insistiera en una renegociación del TLC América del Norte renegociar un tratado es posible no soy abogado pero en la historia hay ejemplos de renegociaciones de tratados la renegociación de un tratado implica el acuerdo entre las partes y esto involucra a los ejecutivos primero que tendrían que sentarse a negociar y lo tienen que hacer de común acuerdo si no está de acuerdo Canadá México Estados Unidos en el contexto de una renegociación la renegociación no toma lugar después se requeriría la aprobación de los legislativos en el Senado en México el Parlamento en Canadá y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en los Estados Unidos visto así una renegociación se antoja muy compleja porque el TLC América del Norte está plenamente implementado no hay periodos de desgrabación que sigan no es que se pueda detener la apertura que ya se dio y entonces pues no queda claro cuáles son los incentivos económicos para pensar en una renegociación además cuando se negoció el TLC de América del Norte hace 25 años se pensaba que el TLC era un acuerdo preferencial y quizá lo fue en ese momento hoy en día el TLC de América del Norte para efectos prácticos no es un acuerdo preferencial porque tanto Canadá como México como Estados Unidos hemos tenido procesos de apertura paralelos a la apertura propia del TLC tanto unilateralmente o sea reducción de aranceles de nación no favorecida de cada uno nosotros tres como acuerdos regionales o bilaterales que hemos hecho los tres países entonces si nosotros entre nosotros tres nos castigáramos con una renegociación del TLC estaríamos favoreciendo y dándoles una preferencia a los otros con los que ya negociamos a la Unión Europea a Japón a América Latina y bueno no queda claro por qué la Casa Blanca en Estados Unidos preferiría darle un mejor trato a otros que a sus principales socios comerciales con los que coproduce como bien decía el doctor Solís esa es una posibilidad la otra posibilidad es que el Estados Unidos quisiera activar la cláusula 2205 del TLC América del Norte que prevé la salida de una de las partes con seis meses de anticipación tendría que ser anunciado y abrir una discusión constitucional en Estados Unidos sobre las facultades de la Casa Blanca de tomar esa medida la Constitución de Estados Unidos artículo primero sección octava le otorga al Congreso de Estados Unidos las facultades en materia de comercio exterior y es la ley en Estados Unidos la que delega al Ejecutivo la implementación del comercio exterior como el por cierto también en la Constitución Mexicana la facultad en materia de comercio exterior es del Senado y está delegada a través del artículo si no recuerdo mal 131 al Ejecutivo pero es una facultad que le puede ser retirada en caso de que sea un asunto de suficiente importancia lo acabamos de ver en el Reino Unido el Tribunal de Apelación en el Reino Unido ya señaló que no se puede activar el artículo 50 del Tratado de Europa sin la aprobación del Parlamento a pesar de que hubo un referendo y una disposición aparente del primer ministro de la primera ministra en el Reino Unido a hacerlo entonces es muy probable que hubiera que haber una participación del propio Congreso de Estados Unidos en caso de que se quisiera activar el artículo 22.05 ahora como bien decía el Senador bueno y la tercera opción que también la mencionó el Senador es que Estados Unidos decida no ir adelante con el Acuerdo Transpacífico en la campaña fue muy claro el candidato Donald Trump y ahora presidente electo de su oposición al TPP no toma todavía no es todavía presidente de Estados Unidos lo será el 20 de enero si se confirma su triunfo como seguramente será y en ese momento tendrá que tomar una decisión sobre qué hace él en materia de TPP a mí se me antoja imposible que en Congreso saliente a partir del día de hoy que es mayoría republicana los republicanos vayan en contra del voto de sus propios conciudadanos y voten a favor del TPP cuando ganó el candidato Trump el día de ayer entonces no creo que vaya a pasar de aquí al 20 de enero el TPP y ya veremos qué pasa después si lo busca renegociar si lo prefiere aprobar o nunca busca terminar con el proceso que está en curso en el Congreso de Estados Unidos en materia de aprobación todavía le falta someter ante el Congreso de Estados Unidos un documento que se llama el Implementing Bill que requeriría el Congreso de Estados Unidos para poder votar sobre él entonces esto está en veremos no sabemos qué va a pasar si Estados Unidos no aprueba el TPP el TPP no puede entrar en vigor a pesar de que lo hubieran aprobado todos los demás países vamos a ver qué hacen también en el resto de los países yo creo que hace muy bien el Senado en prepararse hoy en día para una eventual aprobación en caso de que ésta sea necesaria finalmente qué interesante que mencionó el Senador Orihuela del sector agropecuario todo el mundo está de acuerdo que en materia de automóviles y autopartes México es una potencia mundial y ha tenido un éxito tremendo y muchas regiones del país se han visto enormemente beneficiadas del incremento de los flujos comerciales de inversión en ese sector y que México pasó de no solamente manufactura en automóviles sino de incorporación creciente de contenido nacional de exportación de autopartes de una manera muy importante y de diseño México se ha convertido en una potencia en materia de diseño de autopartes en la parte creativa a todo el mundo no solamente América del Norte eso nos permitió dar el salto después a la parte aeronáutica entonces nos da un camino por donde debemos ir pero también es cierto a pesar de lo que se cree y se lee en los medios que México se ha vuelto a raíz del TLC en una potencia agroalimentaria hoy en día exportamos más productos del campo que petróleo con un margen muy grande y tenemos exportaciones agropecuarias de más de 25 mil millones de dólares que impactan a una gran parte del país en los próximos 30 años la única región del mundo que puede alimentar a China y a la India es América del Norte y la única pregunta que se va a hacer es si esa alimentación de China y la India en el sector pecuario y en el sector de las frutas y legumbres si México puede participar o no porque Canadá y Estados Unidos lo van a hacer con o sin TPP entonces México debe incorporar a las cadenas de valor agropecuarias su modelo de exportación necesitamos muchísima infraestructura ya lo señalaba el director del SIDE de los faltantes que tenemos en materia de infraestructura en el oeste del país para habilitar puertos cadenas de frío sistemas de distribución centrales de abasto para poder ser exportadores muy importantes del agro a Asia el principal sector beneficiario de un eventual TPP en México para México es el sector agropecuario de exportación y ese es un proyecto que el país debe asumir de convertirnos en importantísimos exportadores de productos agropecuarios a Asia independientemente de la suerte política que tenga del TPP en Estados Unidos muchísimas gracias nos ha solicitado la palabra el doctor Sergio López Ayón y también don Juan Carlos Becker gracias muy brevemente yo creo que lo que dijo el doctor de la calle yo retomo la idea del largo plazo es decir muchas veces la coyuntura es como una niebla que nos impide ver que el horizonte es mucho más largo y que las decisiones de hoy tienen que estar viendo a futuro y a largo plazo desde esa perspectiva sin duda la coyuntura nos está introduciendo un elemento déjeme llamarlo de distorsión pero por las razones que ya se expuso los diferentes panelistas en realidad tenemos economías muy integradas en la región de América del Norte y queda claro que la competitividad de la región en su conjunto es la ventaja comparativa que nos puede dar ventajas de crecimiento hacia adelante para este país por ello con independencia de lo que pase con el TPP en los próximos años porque no a cuenta las decisiones de hoy no son necesariamente las de mañana la historia de los tratados comerciales muestra que a veces toman mucho tiempo y que hay ciclos de digamos de proteccionismo y de apertura estamos en uno de esos ciclos si vemos hacia adelante insisto con independencia de lo que pasa en el TPP ahora es muy claro que lo que tenemos que hacer es vincular a la industria mexicana con las cadenas globales de valor y tenemos que conectar a más sectores de la economía mexicana en esta lógica y tenemos que seguir aprovechando y desarrollando las ventajas que tiene México en particular en el marco de la región en algunas de las decisiones de política pública que anunciaba el estudio del SIDE porque eso fortalece no sólo el TPP sino el conjunto de la economía y sin duda el reto de la inclusión es decir es qué industrias y qué sectores tienen mayor potencial real para irse vinculando a estas cadenas globales de valor me parece que ahí hay decisiones de política económica de política industrial muy importantes que son las que tendríamos que estar viendo en el futuro inmediato el TPP entonces y lo destaco con esto concluyo hay que verlo más como un medio que como un fin y como medio la ratificación inmediata o no digamos no quiero decir que no es importante es muy importante pero simplemente nos pone una perspectiva que es la que me parece que enriquecerá la discusión en el Senado sobre lo que habrá que hacer en los próximos meses en función de las circunstancias específicas pero reitero viendo a largo plazo yo pido una enorme disculpa tengo una cita con el Procurador General de la República es a las once y media ya voy un poco tarde me tengo que retirar agradezco senador la paciencia con con mi partida súbita pero desde luego el estudio está a disposición de ustedes y el equipo de investigación del SIDE también está a disposición del Senado para poder venir a hablar de cuestiones mucho más puntuales muchísimas gracias muchas gracias don Sergio a usted y a todos los investigadores que tan acuciosamente han elaborado este estudio que será sin duda una guía importante para el dictamen de ratificación muchísimas gracias y cedemos la palabra al subsecretario Juan Carlos muchas gracias senador gracias también a todos los los panelistas toda la gente que participó previamente yo aquí senador este pues haría un poco la reflexión de todos los que hemos hemos mencionado que esta es precisamente una de las de las ventajas de tener estos foros para estos son para que intercambiamos estas opiniones para que escuchemos todas las voces para que reflexionemos también de manera colectiva con los hechos que tenemos con las certezas que tenemos hay cosas que en estos momentos pues no sabemos naturalmente hay decisiones de política pública que se van a tener que tomar pero como ha mencionado hoy en la mañana el secretario de la elección del gobierno del Banco de México la canciller el secretario Guajardo este tenemos tenemos herramientas para poder atender todas estas dificultades que se nos podrían presentar todas estas coyunturas que tenemos que atender y ciertamente también aquí aunado a lo que se está mencionando la cuestión de ser prudentes la cuestión de poder evaluar todo en su justa dimensión aquí se hablaba del libre comercio como una actividad de largo plazo como una política de largo plazo y bueno simplemente en lo que estábamos viendo en la línea del tiempo de cómo hemos avanzado en estos 30 años pues nos damos cuenta que precisamente es eso a lo largo de 30 años hemos consolidado toda esta plataforma no es que a lo largo de estos 30 años y en este senado justamente se han también registrado momentos en donde hemos tenido esas incertidumbres donde hemos tenido también momentos en los que ha sido necesario la reflexión y pues bueno obviamente nosotros continuaremos aportando este proceso en términos de lo que planteó el senador Orihuela ya se ha también abundado aquí bastante nada más dejaría ahí un par de comentarios adicionales creemos que el tratado de libre comercio de América del Norte ha sido tremendamente exitoso para todas las partes creemos que el tratado de libre comercio vino a romper paradigmas y a cambiar muchas de las cosas que antes existían y que México que impedían que México y Estados Unidos vivieran al verdadero potencial de su relación México, Estados Unidos y Canadá porque también es otra cosa interesante que tenemos que tener en cuenta el NAFTA el tratado de libre comercio involucra los tres países y obviamente este es un mecanismo en el cual nosotros no solamente creemos sino que pensamos que como se ha dicho habrá presentado beneficios que incluso van hacia otras áreas otras áreas que no necesariamente están contempladas en el telecánico una cosa que también nosotros vimos es que a partir de esta integración o de la integración que generó este instrumento se han desarrollado muchas agendas que complementen esto puede ser algunos ejemplos el diálogo económico de alto nivel puede ser también otro ejemplo la iniciativa para la frontera del siglo XXI no solamente estos mecanismos atañen a los ejecutivos de los países sino incluso también se extienden hacia miembros del sector privado como puede ser el grupo que se llama el CEO Dialog que sesiona dos veces al año con algunos representantes de la industria mexicana grupos de organizaciones civiles parlamentarios en fin la agenda es muy amplia la agenda cubre todos los temas y en todos y cada uno de esos temas México tiene cosas que aportar hablar de una renegociación o hablar de una denuncia de parte del telecán del telecán por parte del presidente electo Trump bueno la verdad es que nosotros escuchamos todo esto en el contexto de una campaña electoral ahora ya tenemos una certeza sobre cómo va a conformarse el próximo gobierno en Estados Unidos y ese gobierno tendrá que articular una política y tendrá que articular cómo se quiere relacionar con México desde luego nosotros por lo que les estoy mencionando y en lo que creemos sabemos que tenemos muchos elementos para probar y para acercarnos nuevamente a demostrar las ventajas de tener una relación de tener una relación más cercana y de profundizar de lo que estamos hablando y en su momento dependiendo de las posturas que vengan y las ideas que se pongan en la mesa pues México tomará la decisión que más convenga a nuestros intereses esto cómo empata senador cómo empata la audiencia que nos escucha con toda la discusión del TPP otra cosa que rescato aquí justo en este mismo contexto es que tenemos opciones cuando estamos hablando de la manera en la cual requerimos diversificarnos de nuestro comercio con otros países cuando estamos hablando también de que requerimos que otras regiones del país se integran en ese tren exportador de lo que estamos hablando realmente es cuáles de los instrumentos de los tratados comerciales con los que contamos nos pueden apoyar a eso ciertamente el TLCAN concentra una gran parte de nuestro comercio en estos momentos pero ahora en esta coyuntura en donde también tenemos que buscar mercados adicionales como los que representan los países del TPP pues esta discusión viene a ser muchísimo más relevante lo que nosotros también hemos estado lo que vemos lo que sabemos es que el proceso de ratificación el proceso de consideración y ratificación eventualmente del TPP en cada uno de los países continúa avanzando en Japón en Nueva Zelanda en Australia continúan haciendo sus deliberaciones y continúan haciendo lo que sus procesos internos le dictan como en el caso de México estamos haciendo precisamente en estos foros del Senado de la República y pues esos procesos continuarán desde luego nos reiteramos a las órdenes del Senado de la sociedad en general para continuar abundando en estos temas gracias senador muchas gracias don Juan Carlos alguien más desea hacer uso de la palabra bien dentro de los senadores presentes alguien desearía hacer uso de la palabra si tiene alguna pregunta comentario propuesta aportación participación todo es bienvenido de no ser así vamos a tener un pequeño break perdón por el galicismo un pequeño receso para pasar a la segunda parte de este foro que tiene que ver con los retos de la política de la apertura comercial y en ese sentido suplicamos a don Ignacio Martínez Cortés Jesús de la Rosa y Roberto Zapata Barrada nos acompañen en este presidio y muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta primera parte agradecemos muchísimo su valiosa contribución a este diálogo que va a configurar un debate hacia un dictamen que esperemos que sea para bien de México gracias gracias